Si bien el incremento de contagios de COVID-19 en la provincia de Loja persiste, ya no se da con gran intensidad en relación a semanas anteriores, pues de los 500 casos que manejaban al día en las estadísticas, actualmente registran un poco más de 300, lo que representa un ligero descenso según explicó Isabel Cueva, coordinadora Zonal 7 de Salud. En estas últimas casi ocho semanas hemos tenido incrementos no sustanciales, pero sí incrementos diarios de contagio COVID. En los últimos días, desde el fin de semana, se ha estabilizado y, si queremos decir, un poco ha bajado la curva. Con ese incremento de contagios ha generado en la colectividad un poco más de demanda en el proceso de vacunación, pero la cantidad no supera las expectativas planteadas por el sistema de salud. Pues sí están acudiendo, pero no como quisiéramos. En realidad, la mayoría de nuestros pacientes que ingresan, lo he venido diciendo, son adultos mayores. También tenemos ahora jóvenes y niños que han ingresado y la gran mayoría con sus dosis de vacunación incompletas. Si los que están en UCI generalmente son cero dosis de vacuna, pero los que están en hospitalización dosis incompletas de vacunación. Pero el porcentaje no se incrementa, ¿no? El porcentaje a nivel nacional y local sigue siendo alrededor de un 30 a 34 por ciento, que es demasiado bajo para primera dosis de refuerzo. Los puntos de vacunación permanecen habilitados en los centros de salud de la ciudad, así también el punto estratégico de la calle 10 de agosto en los exteriores de la gobernación y se analiza incrementar un punto adicional. Estos días hemos estado conversando con vigilancia epidemiológica en la posibilidad también de establecer un punto de vacunación nuevamente en la plaza de Santo Domingo. La vez pasada tuvimos buena respuesta en esa plaza y tuvimos buena respuesta porque lo pusimos en un horario diferido. En eso estamos, ya ponerlo para horario más tarde, fuera de la hora de trabajo de la ciudadanía para que puedan o acudir o llevar a sus niños. Respecto al plan masivo de vacunación anunciado por el Gobierno, indicó la Coordinadora de Salud que desde esta jurisdicción se ha venido trabajando a través de campañas permanentes para que se pueda completar el esquema de vacunación regular y también contra el COVID-19. Para Mundo Visión, Carola Gila. Gracias.